hey qué tal amigos buenos días cómo están sean bienvenidos a este nuevo vídeo para los que no me conocen mi nombre es mario pollo el día de hoy estaremos visitando al parque de los novios y si el parque de los novios que el parque los novios es un lugar que en primera instancia se llama el parque del lago por su característica principal es un lado que tiene en todo el medio este este parque fue fundado en agosto de 1975 pero vamos a compáñenme vamos a conocerlo y ahí le estaré contando más curiosidades sobre este parque no se lo pierdan vamos bueno una de las cosas que también le quería compartir este este parque está compuesto por una superficie de 23 hectáreas este pertenece al complejo del mismo parque la simón bolívar al cual también vamos a ir mire en la parte de atrás donde tenemos el lago por eso principalmente se llama el parque del lago pero a raíz que a medida de los años como lo han tomado como un sitio para los novios para citarse pero aparte de eso podemos decir también que esto más que todo es como familiar también aquí tú puedes venir con tu familia puede apartar unas cabañas que se las estaré mostrando ahorita esas cabañas obviamente tienen un costo pero un costo bajo pero la verdad se pasa un rato chévere con su familia la verdad que el parque es bastante grande es bastante agradable puede venir con tu familia de hecho yo vine con la mía la de por allá que están echándole de comer a unos patos para los que ya habían venido a este parque y ya lo conocen hay una nueva pista para que las personas vayan trotando relajadamente la verdad que es así es es nueva yo en particularmente era la segunda vez que venía este parque y no lo no lo conocía vamos 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 que si se puede si se puede este parque también es escenario de bodas cumpleaños citas amorosas por todo lo maravilloso que te puede brindar este parque la verdad que un parque muy bonito se lo recomiendo otra de las cosas que también quería 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 mostrarles pero por el tema de la pandemia están ahorita cerradas es que aquí usted puede ser como le estaba diciendo hace rato usted puede hacer sus asados en mi país le decimos parrilla pero por el tema de la pandemia la tienen ahora cerradas esta viene siendo como las parrilleras si donde usted va a las oficinas las alquilas ahora hay unas que son todavía súper mejor y se las voy a ir mostrando no se lo pierda este parque cuenta también con su área para que ustedes traigan a sus niños a jugar también obviamente el parque se presta para entretenimiento para los niños y todo pero miren todo lo que tiene para que los niños puedan jugar tranquilamente dentro de las instalaciones del parque también pueden encontrar unas estructuras como forma de un tren el cual son puros kioscos que venden comida vaya y consigue de papitas empanadas bebidas de todo tipo de comida obviamente menos almuerzo ni nada de eso porque se supone que uno viene a un parque a pasar como el rato no va a venir a comernos un mondongue esas canoas que están allá que son las que usted puede agarrar vamos a averiguar el precio ahorita a ver cuánto es que salen pues y bueno esas canoas que ustedes están viendo allá esos cuartillos ustedes lo pueden agarrar aquí en estas casillas que están aquí que están prácticamente en toda la entrada del parque ustedes vienen la agarran en qué tiempo es el que van a durar ahí aquí están todas las especificaciones de cada una en la hora y el tiempo como pueden apreciar ahí se ve claramente ustedes eligen entonces cuál es la que quieren agarrar y cuántas personas son ustedes y se pueden dar un paseo por todo el parque por todo el lago perdón así como va esa familia de allá al fondo relajada y está la creencia que si usted se mete con una jevita que esté apenas usted sabe cayéndole a la vida y la mente por aquí caminando y empieza a mostrarle su amor esa jevita dicen por ahí que de ahí a que termine este pasillo ya viene siendo su prometida pues lo que dicen no me crean amigas y bueno amigos pongámonos un poco cursi sabían ustedes que había un monumento de los candados en el parque que aquí vienen los enamorados y hacen un pacto de amor dejando un candado ahí puesto sellado con sus iniciales o vaya sea el nombre completo y tiran la llave hacia el lago para que más nadie pueda abrirlo ahí están todas las cantidades de los candados que hay la verdad que bastante aunque este compa si fue desconfiado y dejó y se llevó la clave para su casa ha 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 y y y y y y y Algo que sí puede notar del parque, que en la remodelación que le hicieron, primero que todo que el baño lo cambiaron, el baño estaba hacia el lado de la entrada y ahora lo colocaron hacia el lado de allá, donde lo pueden ver, en la parte prácticamente en el medio. En el medio, ahí vamos a acercarlo un poco para que puedan ver hacia dónde colocaron ahora los baños. Sí, me parece una buena idea, ahora está más que todo como en el medio del parque. Para las personas que están del otro lado del parque, no les quedaría tan lejos la avenida del baño. Otra cosa que también noté en la remodelación que hicieron, que si pueden ver aquí en el que le había mencionado, que habían unas casillas de cemento, la agarraron y las quitaron, con la finalidad de dejarlo ya prácticamente así de todo a la intemperie. Así como están ahorita. Obviamente ahorita están selladas, como pueden notar, me imagino por el tema del COVID. Ahí es donde está esa estructura, ahí es donde estaban prácticamente los techos como especie de una casilla, como las que les voy a mostrar a continuación. Esas eran las casillas que estaban anteriormente en estos puestos. Esas casillas tenían un costo de 23.200 pesos la hora. Obviamente usted podría hacer un contrato de toda una tarde y obviamente no le van a cobrar todas las horas por individual. Y le van a cobrar un precio redondo, no sé, 40.000 pesos, 50.000 pesos todo el día. Porque aquí puede entrar desde las 6 o 7 o 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La verdad no me parece nada mal para todo este paisaje que ustedes están viendo, a venir a pasar un rato agradable en familia. Como les dije, pueden alquilar esas canoas. Allá está el mundo de los patos. Y bueno amigos, hemos terminado con este recorrido. Voy a seguir disfrutando de esta maravilla con mi familia. Espero que les haya gustado. Les quería mostrar este pequeño recorrido para que conozcan este parque. Si ya lo conocen, vuelven y vengan porque lo remodelaron y lo pusieron bien bonito, más bonito de lo que estaba. Y si no lo conocen, los invito a que vengan y lo conozcan. Si les gustó este video, déjame tu comentario, regálame un like y suscríbete para que otras personas puedan ver este contenido. Y así me ayudas a mí a seguir creciendo esta hermosa familia. Nos vemos en un próximo video. Los dejo con estas hermosas, bonitas tomas que tomé para ustedes. Los quiero. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.